Música Posada Galápago es una posada cuatro estrellas que está ubicada en el archipiélago de Los Roques cuenta con 17 habitaciones, piano bar y restaurantes La llaman la posada de las estrellas porque hemos tenido el honor de recibir a muchas personas conocidas muchas personas relacionadas con el medio artístico entre ellos muchos actores, cantantes, músicos, gente reconocida del medio artístico Música Lo que hace diferente a Posada Galápagos indiscutiblemente es la atención Los Roques está entre los 100 lugares del mundo que debes conocer antes de morirte Música 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 Música